Cambio de traje La gran cacería de trofeo perfecto La nostalgia muchachos es real Bien Aliviado porque se acabó Avergonzado de lo que hice No es tu culpa Hay mucho que todavía no sabemos Solo avísame enseguida Si experimentas algún cambio de humor Comportamiento Pero ya no está en mí Me curé, ¿no? Es muy probable que sí Solo esfuérzate lo que más puedas En mantenerlo contenido Ya he enterado Bueno Estuve descuidando a la ciudad Demasiado tiempo ¿Hola? MJ Logré quitarme el traje Y lamento mucho Continúa Tratarte a ti Y a todos los que me importan Como basura Voy camino a Oscar Para almacenar el traje Hasta que el Dr. Connors Y yo podamos descifrar qué hacer ¿Harry lo sabe? No Pero Norman estuvo trabajando En una cura alternativa Que es muy prometedora Todavía podemos Salvaremos a Harry Qué Tranquilidad Escucharte hablar Como tú mismo de nuevo Ve a terminar todo Te veré en casa Tengo muchas más disculpas Que pedir Cuando todo esto se arregle Una cosa a la vez Es que este traje es Espectaculo fantástico Oye mira Ahí con la luz de la luna Y tal Ay mira Aquí donde se lanzó El coso del diablo El aliento del diablo Por fin te deshiciste de eso Mi héroe Harry Harry Tenemos que destruirlo Es demasiado peligroso No quiero que dejes de ser tú mismo Como me pasó a mí Pete Por favor No entiendes Connors dijo que es ¡Te salvé la vida! ¡Y tú no salvarás la mía! ¿Quieres que muera? Harry ¿Estás? Oh por Dios Harry No 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 lo lastimes Quítese Pendejo Basta No es letal Solo Solo quítaselo De rodillas ¡Vamos a la cabeza! ¡Soy el Laising! Esto sí ya es espectacular Este juego Lo tiene todo Oye Espectacular ¿Qué es eso? ¡Corran! ¡Corran! ¡No! 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 ¡Al diablo con los disparos no letales! ¡Disparen! ¡Quítenle el traje en contra lo derrivemos! ¡Lo tengo en la vida! Harry Harry ¡Basta! No sé que parece útil Jamás estuvimos tan cerca de la cura Sé que la encontraremos Y Y Peter también Es imparable perras Es criminal eso. Momento admin activado. Wow, estaba espectacular el juego. ¿Quién sigue? Criminal. Todos estos están muertos, tenganlo seguro. Es que uno ve esto y luego ahí ve la película de Venom. Y la película da risa. Me pregunto si Escort tiene seguro contra simbiotes. Escort? O Escort? Porque Escort aquí son... Son chicas que cobran. Ahí está. Que padrísimo que viene. ¡Adi, te lo ruego! ¡Pasa! ¡Te van a matar si sales! ¡No puedo perderte! ¡A ti también! Aquí lo padre. No me perderás. ¿Qué hablas de Simbiotes y Venom? ¡Woohoo! No me iban a entrar. No me iban a entrar. Aquí estamos. ¿Verdad? No es como se escriba. Ok, ok. Pues dudo que tenga seguro contra... Contra simbiotes hoy. Sería lo que debería pensar. Esto ya es otro nivel. ¿Y un solo golpe? Hay muchos fidos, sí. Se multiplicaron los fidos. Bueno. Ahora sí que empiece lo bueno. Me salen para aquí, pipí. Por fin. Tú. No sé para por tu culpa. Así. Excelente. Hace mucho que deseo. Una muerte perfecta. Rodeado de fuego. ¿Potrás dármela? Claro que sí, hijo de perra. Destruiste nuestro trabajo. Heriste a nuestros amigos. Entonces, ven. Deja. Se alimente de mi carne. Haz que sea mi cacería final. El fin de todas las cosas. No. 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 Muchos, pero no van a trabajar. No. 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 es que está muy épico yo seré la primera para ti mostrémosle al mundo como debe ser la muerte ¿quieres morir? ríndate entonces yo quiero que sea digna de mi vale pipi ¿sabes qué se siente? si tu cuerpo te traicione la debilidad no podrá derrotarme si debo morir pronto moriré rugiendo ¿qué está ahí? solo eres tu hombrecito conquiste todas las tierras y domestique a la propia naturaleza el hombre es inferior a mí eso es hazme sentirlo no ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Llegaron rápido los policías, oye No sé por qué ese cazador me recuerda de Mostrador de Kratos con esa lancesco Sí, tiene como cierto aire espartano A decir verdad, bueno Tenía Que ya Ya es cadáver Ay, mira En la tumba de la madre Vamos a hacer lo que siempre quisimos Vamos a mirar al mundo ¿Cómo? Déjame mostrarte Bueno, ¿esté viendo dónde está? Otro nivel Vamos a curarlos A todos Bueno, no sé ustedes Tuvo un frenesí asesino ahí Harry ¿Qué hiciste? ¿Cómo voy a encontrarte ahora? Nuestras identificaciones de la FEM Tenían RF Este es el momento Canon de Harry Me gusta esa Esa teoría Ay, mira El símbolo de los cuatro fantásticos Esta señal se mueve por todos lados Harry aún debe llevarla encima Me comporté como un idiota con Harry Cuando usé el traje Debo encontrarlo Disculparme E intentar hacerlo entrar en razón Me estoy acercando, amigo Ya viene la ayuda ¡Resiste! Te quitaremos esta cosa Y trabajaré junto con tu papá Y el Dr. Connors Para curarte De alguna forma Quiero ponerme el otro traje Qué pena Es que me genera mucha ilusión Este traje aquí Vamos a precisar Más su ubicación Debe estar debajo De esa pasarela ¿Qué ustedes dirán, muchachos? ¿Qué pasó? ¿Qué no hizo mi perdición? Es tal cual ¿Qué pasó? Lo vamos a dar para mañana, muchachos Para mañana Por hoy Vamos a darlo aquí Ahorita empezamos Directico de Rainbow Six Siege Y supongo que Sí está aquí Porque mira Aquí están Las Las manchas de Venom Así que nada Espero que les haya gustado Si les ha gustado Puedenle me gusta Comételo Compártanlo Suscríbete Les agradezco un montón Muchas gracias LloydX Por estar aquí acompañándome Espero mañana Podamos también pasar un buen rato juntos Y ahorita en un rato Empezamos directico de Rainbow Six Siege Así que si quieres pasarte Estás más que bienvenido Así que nada Muchísimas gracias Un besito Un abrazo Y nos vemos Cuando nos veamos Se les quiero un montón Chao pues 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 Chao pues